La palabra el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda. Muchas gracias. La presente iniciativa es la famosa Ley de Impuestos Verdes. Hace unos días tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Grupo de la Unión Europea y me tocó participar en la Mesa de Medio Ambiente. En esa mesa resumimos que había muchas buenas prácticas de Europa que debíamos traer a México, sobre todo en el tema del cambio climático, porque ya en el Acuerdo de París la preocupación es que el mundo ha subido dos grados centígrados y si no hacemos nada al respecto pudiera subir hasta cuatro en algunas décadas y eso sería catastrófico. Ese día les decía a los legisladores europeos que lamentablemente en México muchas zonas metropolitanas, entre ellas la de Monterrey, la de Guadalajara, la de Ciudad de México, ya están en la alerta ambiental. Hoy Monterrey, desgraciadamente, es el octavo día en alerta ambiental. Hemos llegado al extremo de que hay escuelas, de que están cancelando clases. Hay ya muchas escuelas en Monterrey que prohíben a los niños ir a recreo. Es prácticamente ya una contingencia ambiental. La zona metropolitana de Monterrey les decía que yo nunca había visto en Monterrey niños con bucal y hoy los estamos viendo porque es desmedido lo que está contaminando la industria, lo que está contaminando el transporte público y obviamente el privado. Por eso, ante esta urgencia y en virtud de que ya son cinco mil muertes al año, más que el crimen organizado, las que están directamente relacionadas con el medio ambiente, los niños, las familias, los adultos con asma, con bronquitis, con enfermedades respiratorias y pues no se diga el medio ambiente que estamos viviendo, nos obligan a actuar. Y a pesar de que hay ley estatal que ya le permite al gobernador actuar, no hace absolutamente nada, sale como de los peores calificados y la contingencia sigue y empeora y cada vez es más delicada. En 2014, ONU nos catalogó como la ciudad más contaminada de América Latina. En 2017 lo hace la Organización Mundial de la Salud. Entonces, o hacemos algo o luego no nos quejemos de que nuestros niños están enfermos y de que son más muertes las que propicia el medio ambiente contaminado que la inseguridad. Por todo eso es que venimos a proponerles lo que se llama impuestos verdes, impuestos inteligentes. ¿De qué se trata? Que tenemos que animarnos ya a castigar a quien con lucro contamina el medio ambiente. En todo el mundo existe el principio que el que contamina paga y tiene dos motivos. Uno, porque hay que castigar a quien no tiene responsabilidad sustentable y está todos los días emitiendo toneladas de CO2 y de NO2 a la atmósfera. Pero también un incentivo, cuando ese empresario se dé cuenta que en lugar de pagar 20 millones al año en multas y en impuestos y que esos 20 millones mejor los invierto en maquinaria verde o en maquinaria responsable, se vuelve un círculo virtuoso. Por eso vamos a proponer una iniciativa para que la federación, los estados y los municipios de acuerdo con las normas que ya existen de la tolerancia que puede la industria y las fuentes fijas contaminar si se exceden ir a cobrarles o en su caso ir a clausurarlos. Yo los invito cuando quieran a Monterrey y no para grato para invitarles un caberito, sino para que vean, los invito, pero también para que vean y me aprueben esta iniciativa. Es un tema muy delicado, muy delicado les digo. Yo estaba acostumbrado a ver en Beijing, China, a gente con bozal y que ya en Monterrey tengamos que llegar a ese extremo me preocupa sobremanera. Es un tema muy técnico y con esto cierro, pero básicamente es dejar muy claro a qué industria puede la federación auditar y cobrar, a qué industria puede el estado auditar y cobrar y a qué industria puede el municipio, porque también el municipio tiene tarea en el medio ambiente, puede auditar y cobrar. No hay otra manera, hay que cuidar el futuro de nuestras ciudades. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador García Sepúlveda. Se turna a la Cámara de Diputados.